mundo dragon ball apoya tus sueños es por eso que sortearemos una computadora gamer perfecta para realizar tus sueños de edición hacer streaming y jugar tus juegos favoritos también sortearemos una playstation 4 versión limitada y un increíble samsung s9 los pasos para participar son muy fáciles tienes que estar suscrito al canal y dejar tu like en este vídeo lo más importante dejar tu comentario recuerda que entre más comentes más oportunidades tienes de ganar únete a los muchos ganadores que ya hemos premiado en el canal sorteo 31 de diciembre no continúe en la lucha maldito como podes hacer eso ¡Vamos a morrer! ¡Se ha desgastado! ¡No voy a te perdoar! Ahora voy a mostrarles lo que ocurre cuando ultrapasso mis enemigos. Entonces, ¡puedes empezar a rezar, Jiren! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a estar en ese video! ¡Bien! ¡No voy a estar en ese video! ¡No voy a estar en ese video! Dragon Ball Heroes emociona con increíble transformación de Goku y Vegeta en Super Saiyan 4 a través de Youtube, el anime Dragon Ball Heroes paralizó a los fans con la esperada transformación de Goku y Vegeta, quienes revivieron una de las transformaciones más impactantes de la serie animada. Dragon Ball Heroes emocionó a millones de seguidores del anime con el regreso de una esperada transformación al anime, debido a que Goku y Vegeta hicieron su aparición en la serie animada con la apariencia de Super Saiyan 4. Los luchadores sorpresa fueron prometidos en el capítulo 4 y su poder fue blanco de comentarios en el estreno del episodio 5. Tras muchos meses, llegó el momento esperado por los seguidores de la franquicia de Dragon Ball, con una historia completamente nueva ya que actualmente están luchando contra Kamba, el Saiyajin malvado que ha vencido el poder de los guerreros Z y parece imparable. En el episodio 5 de Dragon Ball Heroes, llegaron dos luchadores sorpresa. Se trata de los líderes de la patrulla del tiempo, quienes ingresaron a la prisión con sus transformaciones en Super Saiyan 4, con la intención de atrapar a los seguidores que se mantuvieron constantes con el torneo del poder de Dragon Ball Super. Los luchadores llegaron para enfrentar a Kamba, quien está transformado en Super Saiyan 3. El enemigo logró dejar inconsciente al Saiyajin Goku durante su lucha, demostrando que el poder del Super Saiyan Dios no es rival para su increíble fuerza. Como se recuerda, Dragon Ball Heroes se emite a través de Youtube y es completamente gratuito, además ha capturado la atención de miles de seguidores al contar con las voces originales de los personajes. Sin embargo, no se trata de la continuación de Dragon Ball Super. Título del próximo capítulo número 6 de Dragon Ball Heroes. Voy a resolver esto. El Ultra Instinto naturalmente entra en escena. Fecha de estreno. Diciembre, próximamente se revelará la fecha exacta, sinopsis. Después de una batalla feroz y larga, el Ultra Instinto masterizado entra en escena. A medida que el planeta prisión se desmorona, comienza una lucha estupenda que pondrá en juego el destino de todos los luchadores que permanecen en la arena de batalla del planeta prisión. El científico Fu aparece contrarrestando los poderes del Saiyajin Kakaroto en su nueva versión de Ultra Instinto, superando en primeras instancias al Saiyajin maligno Kamra. ¿Será que Fu logrará derrotar al Saiyajin Kakaroto en Ultra Instinto? ¿Qué piensan ustedes amigos de Mundo Dragon Ball? ¿Qué piensan ustedes? Dragon Ball Super. ¿Ya tienen preparada otra saga? Comienza un nuevo capítulo. Se lee en promoción. Dragon Ball Super dio vuelta a la página al torneo de poder y se prepara el estreno de una nueva saga. La revista B-Hunt promociona nueva contenido del manga con misterioso mensaje. El manga de Dragon Ball Super podría retomarse en Enero. Así lo creen ciertos fans luego de un sorpresivo anuncio de parte de la revista B-Hunt, los encargados de publicar la obra de Toyotaro. Esta semana se anunció la fecha de inicio de la venta. En la exhibición especial de la película Dragon Ball Super, Broly en el Tokio Ski 3 se pudo capturar la siguiente información. El esperado nuevo capítulo comienza en un tomo extendido de B-Hunt, el cual se venderá desde el 21 de noviembre. A modo de curiosidad han comparado el término con el que se usó para anunciar la saga de Trunks del futuro y ha coincidido, el significado sería nuevo capítulo. Se trata de una nueva saga que primero se verá en el manga. El especialista de Dragon Ball Super Top Blank en sí, le comentó a sus seguidores que, por el momento, no hay mayores detalles, más allá de comienza un nuevo capítulo, pero se trata de una palabra normalmente usada para nuevos arcos, sagas, y no para capítulos individuales. Algunos creen que se trata de una historia del Saiyajin legendario Broly, aunque otros piensan que el villano morirá en la siguiente película de diciembre. ¿Cuál crees que será la trama de la siguiente temporada de Dragon Ball Super? ¿Volveremos a ver a los demás personajes del Torneo de Poder? Hay que tener en cuenta que Akira Toriyama podría explorar alguna historia alternativa como la de Jiren, ya que este luchador cautivó a los fans. Por otra parte se confirma la presencia de Barichi Nappa en Dragon Ball Super. Broly el hermano de Goku también formará parte de la esperada cinta. Este domingo, el sitio web oficial de la franquicia confirmó la presencia de ambos guerreros Saiyajin en la cinta que está próxima a estrenarse e incluso mostró la versión final de su apariencia. Nappa aparecerá en una versión más joven que la mostrada en el anime, a principios de Dragon Ball Z en esta ocasión, el guerrero aún tiene cabello y se ve de la misma forma que en el especial de televisión la batalla de Freezer contra el padre de Goku. También veremos una versión mucho más joven de Raditz. El sitio de Dragon Ball lo describe así. Aunque es joven y atrevido, luce impresionante. Vistiendo ropas de batalla, ya tiene la dignidad de todo un Saiyajin. Con la presencia de Raditz confirmada, tendremos la oportunidad de ver a Goku con familia completa en la próxima película. Recuerden que en el segundo trailer, se revelaron las presencias de Bardock y Hine, sus padres. Por cierto, el sitio oficial de Dragon Ball también mostró los diseños de Goku y Vegeta como niños. Pero ahora que piensas con estas nuevas novedades de las diferentes franquicias del anime de Dragon Ball, tu opinión puedes dejarla en la casilla de comentarios. Nos vemos en un nuevo video papus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las danas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sh буa fourier! ¡Esiscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!